El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado de la República votará en contra de la Eterna. Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su extrema cercanía con el Partido Político del Mandatario, las senadoras y los senadores de arroba Acción Nacional votaremos. En contra de la Eterna para ministra de la SCJ en propuesta por López Obrador, por su extrema cercanía con una corte independiente que le compla. Presidente de la SCJ en falta a sesión del martes justicia corte suspende sesión por falta de quórum política senado avala. Eterna de AMLO para Suprema Corte. ¿Qué es la Corte de Justicia de Justicia de la Nación?